hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal clodis garden ahora te voy a enseñar una forma muy fácil para hacer sustrato para suculentas unas suculentas que son plantas muy hermosas y muy fáciles de cuidar estamos listos iniciemos los materiales que vamos a utilizar es corteza de árbol o pedacitos de árboles que ustedes tengan una maceta el tamaño de la maceta va a depender del tamaño de la planta que ustedes siempre sustrato este sustrato es sustrato general del que ustedes pueden comprar la tienda o ustedes pueden hacer sustrato orgánico yo tengo un vídeo en mi canal donde enseño cómo hacer un sustrato orgánico vamos a utilizar arena la arena puede ser de río o puede ser arena que se utiliza para la construcción sólo que esta arena si la utilizan del río tienen que lavarla la le echan agua y la ponen por seis minutos y luego la lavan y ya la ponen a secar y ya va a estar lista para que la utilicen y por último tenemos las piedras que van a servir para decoración y un recipiente este recipiente lo vamos a utilizar para mezclar todos los ingredientes para nuestras suculentas iniciamos poniendo el sustrato vamos a revolver todos los materiales en este recipiente a veces el sustrato trae pedacitos gruesos que aún no se han terminado de descomponer hay que revolverlo muy bien para que quede de una forma más uniforme agreguemos las cortezas o pedazos de árbol para qué en las con el sustrato esto van agarrando humedad y la planta no requiera de mucho ya que las suculentas no lo requieren igual es la arena la arena nos sirve para que la planta esté fresca en cuestiones de humedad y no se nos vaya podrín sino que solamente le pongamos la cantidad necesaria para que nuestra planta esté muy bien se fijan este sustrato es muy sencillo muchas personas utilizan las perlitas las pequeñas perlitas blancas que le pueden poner a las plantas pero en este caso estamos utilizando corteza de árbol y arena que es para que mantenga lo que es la humedad en la planta así que si ustedes no tienen perlitas no se preocupen con este sustrato también les va a servir para que su planta esté muy bien y se fijan esto es la forma muy sencilla de cómo hacer sustrato para suculenta ahora vamos a ponerlo en la maceta las suculentas no son plantas exigentes pero si ustedes le ponen mucha agua a la planta esta tiende a podrirse así que deben de tener mucho cuidado con la humedad la humedad si puede dañar su plantita la cantidad que ustedes depende de la maceta claro así es la cantidad que ustedes van a hacer estas son mis pequeñas suculentas que voy a sembrar vamos a poner ya en este sustrato tenemos que hacerlo con mucho cuidado siempre que ustedes saquen una plantita háganlo hacia abajo muy suavemente y el sustrato tiene que estar húmedo porque si no está húmedo entonces la plantita tiende a salirse ya solita fíjense como tiene ya las raícitas y está aquí donde venía esta maceta está muy chiquita entonces la plantita necesita un espacio mucho más grande hacemos un pequeño orificio la ponemos muy suavemente para que no se le deje por donde la tierra y vamos a sembrar la otra siempre pongámoslo hacia abajo muy suavemente estas son las perlitas que yo les decía pero esta la estamos sustituyendo por la arena y por los palitos la ponemos muy suavemente y les echamos tierra trata nomás de dejarle la tierra al nivel para que no vaya a agarrar no se les vaya a sobrepasar el bicho de la plantita y no vaya a agarrar humedad en las hojitas porque ahí si se les va a poder por último les vamos a poner las piedritas aquí tenemos ya lista y se fijan esta es una manera muy fácil de cómo hacer sustrato para suculentas si les gustó el vídeo no olviden darle like y si son nuevos en mi canal suscríbanse es totalmente gratis y no olviden darle a la campanita porque si ustedes no le dan a la campanita entonces no les llegarán los vídeos que yo suba automáticamente muchas bendiciones y los espero en un próximo vídeo adiós y y y y y y y